Amigas y amigos de Cartago Un rápido encuentro, una mañana patagónica que nos está acompañando mientras hacemos estos despachos Hoy queríamos en el programa, yo hablo muy rápido cuando veo después la edición digo vamos a la chapa Pero bueno, es que tenemos la urgencia de lo importante y queríamos no hacer esperar más este material Un documental de Ana Laura Borrell, una periodista francesa Que fue muy conocida al principio de la guerra, al principio de la operación militar rusa en Ucrania Porque fue censurada por la televisión francesa mientras estaba haciendo los reportes Claro, ella empezó a contar algo de lo cual nosotros vamos a hablar hoy en nuestro espacio Que es la guerra que Europa tiene hace 8 años Que es el bombardeo permanente que hace el gobierno ucraniano de ultraderecha Contra el este de su propio país, el este de su propia nación Que es la guerra contra el Donbass Bueno, esta periodista fue censurada, un desastre Empezó a contar lo que pasaba, claro los ucranianos son los que bombardean Mucho antes de la operación militar rusa Y eso nos va en el relato en el cual la mirada hollywoodense Nos tiene acostumbrados para entender algo tan complejo Como es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania Complejo en todos los términos Histórico, político, militar, cultural y económico, ni hablar ¿Qué vamos a compartir hoy? Este es el documental que habla de las masacres que ha realizado De manera impune y apoyada por Occidente, Ucrania Nada menos que contra su propia población Que es el este ucraniano Para hacer un pequeño repaso En el 2014 hubo un golpe de estado en Ucrania En donde la ultraderecha, obviamente con nazis adentro Tomó el poder Hubo una región que se independizó, que es Crimea Y una región que se alzó en armas Que no aceptó el poder de la ultraderecha Bancada obviamente por toda la OTAN Por Estados Unidos y las potencias occidentales Que dijeron, ahora o nunca, Ucrania es nuestra En el medio de esa tragedia Estas regiones, que ahora son repúblicas independientes Que fueron reconocidas por Rusia Hace 8 años se alzaron en armas Una región se llama Danes Y otra región se llama Lugans Juntas forman lo que se conoce como el corazón De Ucrania, o por lo menos lo que era el corazón De la antigua Unión Soviética Que es la región del Donbass Hay un bombardeo y un nivel de masacre y genocidio Contra esa zona desde hace 8 años Quienes te digan que la guerra empezó el 22 de febrero Te están mintiendo O lo desconocen o lo omiten La guerra empezó hace casi 8 años Cuando Ucrania empieza el bombardeo Y estas masacres silenciadas por la prensa occidental Contra estas regiones Acuérdense, la región del Donbass O la región como ustedes quieran llamarla De las repúblicas de Lugansk y Danesk Nosotros vamos a hacer un repaso De este trabajo documental Que fue censurado un montón de veces en Youtube Y fue resubido por otros documentalistas Que es el trabajo de la periodista Ana Laura Borrell Que se metió a investigar y entrevista a los pobladores De estas regiones que ahora son repúblicas independientes Pero hace 8 años eran provincias de Ucrania Que fueron bombardeadas porque se alzaron contra el golpe de estado Cuando te dicen prorrusas hay una trampa ahí Porque en realidad no es que son prorrusas Porque adoren al presidente ruso Son prorrusas porque la población habla en ruso Acuérdense que el idioma ruso está prohibido en Ucrania Y otro detalle, no solamente los persiguen En términos políticos, culturales y religiosos Sino que también el presidente adorado Por los mainstream norteamericanos Volodymyr Zelensky Algunos dicen que es hasta el nuevo Mandela Mirá el nivel de delirio que hay Es un facho que tiene guita escondida Hasta en los Panama Papers Pero fuera de eso, si quieren obviar esa información Recordemos que hasta hace poco tiempo Prohibió toda actividad política que no sea su propio partido Esa es la democracia con la cual los Grammys Los Oscars y la prensa argentina Por no hablar de otra prensa Dicen que bueno, es la que resiste La invasión de los rusos que son malos Una masacre silenciada Hoy cumplimos en mostrarte esta parte de la verdad Que está censuradísima por los medios occidentales Que siguen alimentando esta fantasía de buenos y malos De Hollywood contra los eslavos malos Que esa es la idea Que viene a esta idea de entender a la política mundial Como si fuera una película de los Vengadores Otro documental Las masacres silenciadas en el Donbass Nos encontramos al final del programa Música Porque un trabajo se va a los que no hay Unas pensión y no hay Unos comunes con los pensionarios con los niños No hay Unas las niñas Nuestras van a la escuela Los niños van a la escuela En los baile No pueden hacer nada Porque ellos no pueden hacer nada. Y así, y así, победimos esta guerra. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Dime el agua. ¡Ahhh! 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 ¡Joder, la скорa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, смотрю! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hay nixto, no hay nixto. No hay nixto, no hay nixto. Las me quedan como soldados con el pezco. Yo solo la viven, que en la cara, que en la cara se deslizó. Y no podía ni de respirar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si hubiera venido ayer, el hermano a la hija, las familias se desvían, se unenvían, se unenvían, se unenvían, se hubiera, niños. ¡Suparatist! ¿Por qué el sufrimiento no se desvían? ¡Ast�a, barna, se desvían cada noche, a la hora de ir a la sangre, a la sangre no se desvían. ¡Ale a ti, el mundo está en el que se desvían, cuando a ti, a las milas, a los que no se desvían, a no tienen nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas estas informaciones, recuerden, están presentes, una pequeña grajea, una pequeña vanidad en nuestras redes, tanto en el Twitter de Cartago TV como en el YouTube de Cartago TV, como en la página de Facebook. También queríamos recordarles que los lunes y los viernes tenemos una columna en una de las radios más escuchadas de Neuquén, en uno de los programas más escuchados de esa radio, que es Yo no fui, de nuestro amigo Santiago Vega, que está junto a Virginia Pirola y al Bomba Guzmán. Los lunes y viernes hablamos un poco de política internacional y hablamos de estas cosas que también destacamos en Cartago. Y si estás viendo el programa a través de YouTube, acuérdate de suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 y a este hombre se retiró en el club, se desdobó, le puso, le puso, le puso y le puso en el churro 22. Hola. Hola. ¿Cuántos de la churro en la churro? ¿Cuántos de la churro? ¿Cuántos de la churro en la churro con el pelo? ¿Cuántos de la churro? ¿Cuántos de la churro? ¿Cuántos de la churro? ¿Cuántos de la churro? ¿Aquí está con el salón de las churros? ¿Cuántos de los Потомуas? Simplemente lo que demonios, ¿cuántos de los hombres hay con un hijo? ¿Por que alguien no puede ver algo allí? ¿Cuántos de los colores, gente trabaja en churros? como una familia, todo esto. Seguimos que las personas, como un elemento, las personas que nos quedaron aquí, los trabajadores. Las personas que nos ayudaron sin ojos, sin ojos, y muchas personas. ¿Y algo así de tipo de cuerpo? En este área hay cuatro cuerpos. Pero es que nuestros chicos, los habitantes, que son los hombres de la distancia de 50 metros, las manos связadas con la espina. Aquí en el mobiliario hay dos hombres En el mobiliario hay dos mujeres, una mujer y un hombre También se han traslado a la distancia de 50 metros Gracias por ver el video. 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 ¿Y cuánto de los detalles? Oco de 50 personas. ¿Arestaron los vistas? ¿Postuparon los vistas de esta situación? ¿Postuparon los vistas de Kiev? ¿Vas a los vistas? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ść 100 1 1 1 1 4 5 5 10 6 20 11 15 15 como nadie le planteó la esperanza. Entonces, Turchin abrazó la guerra. Yo pensaba que llegará el presidente de la ley, aunque no se ha elegido en nuestras regiones, pero, por lo menos, él fue elegido en la parte de la parte de la Ucrania. Yo pensaba que la gente no tiene suficiente. Pero, ¿qué es lo que empezó? No se podía dejar la guerra, se podía dejar la guerra. Porque la sangre se llena y se llena de dos lados. Y se llena de la madre de las dos lados. Y se llena de la madre de las dos lados. Y se llena de las dos lados. Ana Laura Borrell, el documental Donbass, las masacres silenciadas, el bombardeo permanente que ha realizado el régimen criminal, que surge después del golpe de estado en Ucrania en el 2014, contra las regiones del este, ahora de dos repúblicas, pequeñitas, hermanitas, Lugansk y Danesk. Lo que se conoce como el Donbass. Fíjense qué tan trascendente ha sido Ucrania en la construcción, incluso de la historia de la Unión Soviética, que en los primeros años de la revolución bolchevique, el Donbass era conocido como el corazón de la Unión Soviética. Una zona muy rica en recursos naturales. Obviamente, también está ahí todo el tema de quién controla ese cinturón de energía. Un viejo sueño que viene a Occidente para arrodillar a toda esa parte asiática. Nosotros nos vamos rápidamente. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.